Que llegamos un poquitito tarde, yo sé que ya nos estaban esperando, yo sé que ya nos querían ver, le estoy mandando el link a todas las personas para que el día de hoy ya se conecten. Oiga, bueno, pues tenemos muchísimas cosas padrísimas que contarles. Hoy tenemos de invitado especial a Tony Romo que nos viene a platicar de su conferencia. También le platico que, bueno, no el día de hoy, pero sí este fin de semana se va a celebrar, bueno, pues usted ya sabe Halloween, pero también el día de los muertos. Así es que me puse mi camiseta de la calaverita muy ad hoc. Y yo le quisiera preguntar a usted, público conocedor, usted cómo celebra, cómo celebra sus muertos, cómo los recuerda, les pone pan, les pone tequila, les pone, qué les pone, qué, qué, cómo celebra usted a esas personas que, bueno, pues ahora sí que se nos han adelantado, pero yo sé que están cerca de usted y cerca de su corazón. Yo veo muchas, bueno, el sábado pasado tuvimos una celebración muy, muy grande, muy padre, donde estuvieron allí en Sancler y Cristi, y hay una festividad enorme y hay una festividad enorme acerca de las personas, bueno, cómo honrar a las personas que ya se nos adelantaron, pero de decirle, te recuerdo, yo, el año pasado, el año antepasado fue, este, que salió la película esa de Coco. Yo le voy a confesar algo, este, la vi una vez, se me hizo triste, o sea, se me hizo triste, contenta, no sé si, si me pueda, este, entre triste, contenta, y entonces tenía todos los, este, sentimientos revueltos, pero, bueno, ahora que, como usted sabe, el año pasado falleció mi papá, tengo de verla algo totalmente distinto, en una, en una celebración de vida hacia ellos, y eso es algo de lo que queremos platicar el día de hoy, ¿verdad? Usted sigue celebrando la vida de, de las personas que ama, de las, bueno, yo, yo le voy a confesar que, que yo tengo, eh, la costumbre, o la necesidad, no sabría, no sabría cómo decirle, ¿verdad? De platicar con mi papá, entonces yo tengo fotografías de mi papá, este, por toda la casa, eh, le platico, le digo, porque realmente así es, como en vida, eh, nosotros lo hacíamos, ¿verdad? Yo le, yo le llamaba, este, le contaba todo lo que andaba haciendo, y yo sé que este programa, eh, a él le hubiera encantado. Entonces, este programa va, para mi papá, que sé que, que desde el cielo me está viendo, y como él siempre me dijo, estoy muy orgulloso de usted, entonces, este programa, que, que, que tal la producción aquí, ¿verdad? Rapidísimo, muchísimas gracias, este programa va dedicado especialmente, eh, a mi papá, que es, de verdad, mi ejemplo, fue un hombre, eh, divertido, este, él era de los que, ¿qué? ¿vamos a hacer fiesta? Y era el primero que agarraba la rocola, el micrófono, este... Ya sabemos de dónde saliste. Ya sabemos, sí, claro, claro, oiga, este, les prometí que, ahora sí, ya iba a estar pendiente, de los mensajes, de, de todo, así es que, este, bueno, ya estoy aquí, ya tenemos, ya estamos viendo tu momento, ánimo, Belia, te queremos, seguro que tu papi está muy orgulloso de ti, así es, Julieta. Muchísimas gracias, yo, yo sé que sí, yo sé que, que de verdad, eh, verme en este programa, eh, sería algo muy especial para él. A ver, yo no sé, yo no sé a dónde, yo no sé lo que usted crea, eh, a dónde se van las personas que, que han partido físicamente de aquí, pero, sé que nos están viendo, que nos cuidan, yo no sé si hay infierno o purgatorio, o sea, pues, no se lo puedo decir porque nunca he ido, pero sí puedo sentir el amor de esa persona, bueno, pues, yo de mi papá, ¿verdad? Yo le quiero preguntar a usted que me está viendo, usted, ¿a quién le va a dedicar este sábado 2 de noviembre, que para nosotros en México celebramos a nuestros muertos, usted, ¿a quién le va a festejar su vida este 2 de noviembre? Y bueno, vamos a, eh, pasar a algo más, más alegre, se la dejo allí, luego le voy a enseñar el altar que le voy a hacer a mi papá, pero vamos a pasar a algo muchísimo más alegre, porque ya también la producción está aquí llorando, y, pues, no se trata de eso, sino es una, una celebración de vida. El 2, no, el 31 de octubre, el 31 de octubre, este, vamos a ir a una celebración de Halloween, este, bueno, es un lugar increíble, la, el matrimonio que lo hace, Mónica y Bobby, Bobby tiene años haciendo esto, y nos invitó a su casa, así es que vamos a hacer un en vivo, el jueves 31, para que nos siga, eh, para que esté muy pendiente, y, este, para que, bueno, pues, si usted quiere venir a bailar el baile de las brujas, que está organizando Marx, este, este, también puede venir a bailar, eh, vamos a pasar ahorita un video de, que nos hizo favor Mónica García de tomar acerca de este laboratorio, eh, del doctor Frankenstein, está increíble, de verdad, ellos creo que se pasan como seis meses armando entre tumbas, bueno, o sea, creo que dice ella que acaban, cierran el 31, porque ahí va hasta el CP24 a transmitir, y bueno, tenemos la oportunidad de ir nosotros en exclusiva, eh, mi casa productora 12 en línea TV, vamos a estar, este, desde allí, y, eh, bueno, va a ser increíble, este, me voy a disfrazar, ya estoy viendo así, como que me voy a poner, y bueno, si tiene sugerencias acerca de, de qué disfraz me quedaría, bueno, pues, mándenos sus comentarios, este, díganos que, de, o díganme más o menos, como de, 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 que me ve cara, la verdad, de, de bruja, no es así como que, mi fuerte de, ay, me voy de bruja, la verdad, no, así es que, eh, bueno, díganos, más o menos, como de que, este, eh, como de que me ve cara, no sé, es que, quisiera irme, la verdad, de todo, pero tampoco voy a ir al Value Village, ¿verdad? ya sabes, bueno, tampoco me pagan el comercial, pero a la tienda esa de, de segunda, este, a comprarme un, no, un disfraz de plátano, o sea, no, quiero ir, eh, de, original, de todo, oiga, Mónica García, ya se conectó, Móni, muchas gracias, ella y su esposo Bobby, son las personas que hacen este lugar impresionante, estoy esperando que me haga una señal mi producción, para que vean el video, es algo maravilloso, la creatividad de ellos es, wow, bueno, se los vamos a pasar aquí, la vamos a pasar muy padre, claro que sí, con audio, entonces, con audio, listo, una, dos, tres, ahí va, córrela, Buenas tardes, aquí transmitiendo desde el Laboratorio de Frankenstein, en Seven Brexton Road, en Itóbico, eh, los estamos invitados a todos a que vengan a ver la puesta de Halloween y el Laboratorio de Frankenstein, esto será los días, el día de hoy, el miércoles y el jueves 31 de octubre, de seis y media a diez de la noche, este, aquí, el día de Halloween, eh, habrá actores participando, y aquí también les muestro un poco lo que es el cementerio, están cordialmente invitados, aquí su servidora, Mónica García, y el científico loco, Robert Brownrich, les recuerdo, es el día de hoy, el miércoles y el jueves, de seis y media a diez de la noche, en Seven Brexton Road, en Itóbico, Ontario, hasta luego. Regresamos, bueno, pues platíqueme, qué, qué le pareció, se me hace un lugar increíble, de verdad, estar viviendo toda esa creatividad, bueno, o sea, yo ya quisiera ir saliendo del programa, para allá, pues para ver todos estos, este, botoncitos, lucecitas, que, que Bobby y que Mónica ponen, se me hace increíble, y bueno, eh, ojalá, ojalá, que usted nos pueda acompañar. Este lugar, eh, Moni, nos va a poner la dirección exacta, aquí en, en, este, en este, en, en los comentarios que van a estar allí, este, nos va a poner la dirección exacta, para que vayamos, todos estamos invitados, si usted quiere celebrar con nosotros, este, por favor, primero, mándeme, de qué puedo ir disfrazada, o sea, como de qué me ve, ya le dije que de bruja no, porque, pues, yo nada más me pongo un lunar allí, el sombrero y ya, pero no, no me mande de bruja, mándeme de cualquier otra cosa, que usted me vea así como de, eh, ah, ok, mire, tenemos la dirección aquí, es, 7 de Rexton Drive, en Etobico, es, entre la 427 y Burhan Town, Burhan, Burhan, Turp, Burhan Turp, bueno, pues, algo así, este, 7 de Rexton Drive, bueno, eh, 7 de Rexton, Road, no Drive, ah, ok, en Etobico, entonces, bueno, los esperamos, por allí, eh, ya pusimos el, el, este, el video, bueno, le va a encantar, váyase, eh, disfrazado de algo, celebre, yo soy de las personas que creo fielmente que nosotros podemos tanto disfrutar nuestra celebración como mexicanos, porque creo que, que nosotros somos los únicos que celebramos, eh, la muerte como, con, con José Guadalupe Posada y todo, todo esta cultura de las calaveritas y de todo este, eh, celebración de nuestros muertos, que tenemos bien arraigada esa, y también podemos celebrar, bueno, este 31 de Octubre, vamos a ir al Halloween, voy a estar muy pendiente aquí de sus comentarios acerca de, de qué me quiere, eh, o de qué me voy, de qué me voy disfrazada, entonces, ya, eh, llegó Toño aquí al, Tony Romo al estudio y nos va a platicar acerca de la travesía del líder, bueno, déjenme traigo mi libreta porque, eh, ya sabe que luego a mí se me va el patín, entonces, pues, así mejor empezamos a platicar y nos vamos a ir a unos consejos comerciales de nuestros patrocinadores, entonces, déjenme le platico que, este, bueno, nosotros recibimos mensajes de, para Belia Romo Insurance Broker, que es el seguro para nuestros inmigrantes, si usted llegó aquí a Canadá y está en cualquier proceso, si usted es visitante y no tiene seguro médico, usted sabe que aquí un resbalón, una cortadita, bueno, paga miles de dólares en el hospital, entonces, este seguro médico le va a cubrir gastos de hospital, doctores, todo eso, llámenos 416-836-4568, vamos a estar felices de atenderlos, de contestar todas sus preguntas, me puede también encontrar como Belia Romo Insurance Broker, Belia Romo en Twitter, en Facebook, bueno, ya sabe que yo hasta en la sopa de letras estoy, entonces, llámenos, vamos a estar felices de atenderles, de darle una cotización sin compromiso, y si usted también reside, ya es residente permanente, ya es ciudadano, y sale de vacaciones, bueno, también les tenemos una cotización, un saludo muy especial a nuestros amigos, de Jorge Zárate, y de Mexican Folk Ballet, que se van a Japón, y bueno, vamos a estar felices de hacer la cobertura hasta allá, muchísimas gracias, y vamos a unos consejos comerciales, gracias amigos, y de regreso tendremos... Único, tengo 5 años, soy astronauta, caminante, y a la vez viajero, me encanta viajar, pero esta vez, mi madre se ha descompuesto, hemos descubierto, que la única forma de volver a la Tierra, es recolectando pequeñas gotas de gelatina, aunque acá, ellos las llaman cérdidas, necesito millones para poder llegar a la Tierra. Mi nombre es Mariana Santos, y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá, en mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc., hacemos toda clase de documentación sobre inmigración, llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, piezas de estudio, de trabajo, de turismo, acérquese, consúltenlos a nuestra oficina, estamos siempre dispuestos para usted, y los espero aquí, en Santos & Associates, en la esquina de Keith & Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Obleas en Waffles to Go, más que un negocio, es una familia, dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes, productos como obleas, waffles, fruchetas, crepes, ice cream, y más, sabores únicos que deleitarán tu paladar. Los esperamos viernes, sábado, domingo, en International Sports Bar, 2480 Culture Road, desde el próximo 27 de septiembre, y comparte con nosotros los sabores de Colombia. No olvides, Obleas and Waffles to Go, Soul Yummy. Amigos, bueno, regresamos, estamos felices de tener a Tony Romo en el estudio, y él nos va a platicar acerca de su conferencia este noviembre 8. Bueno, le damos la bienvenida, Tony, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contento de estar aquí en este foro tan hermoso con nuestros amigos Anita y El Amor, que están recién casados. ¡Bravo! ¡Bravo! Entonces... Pero que silencio porque nos casamos. Claro, no, no, al contrario, están súper felices, de verdad, nos encantó. Oye, Tony, entonces, platícanos acerca de esta conferencia. Primero, lo primero que dijo, que nos iba a regalar dos boletos, platícanos. Bueno, vamos a... Les voy a dar algunos temas, voy a... La gente que también igual pregunte, vamos a hablar un poquito del tema de la conferencia, y vamos al final a hacer dos preguntas. Los que la respondan, pues, esos se van a llevar los boletos. Gente que esté en Toronto, por favor, que vaya a aprovechar los boletos. Ok, entonces, vas a regalar un boleto, no, dos boletos y vas a hacer dos preguntas. Dos preguntas. Ok, bueno, entonces, a todos nuestros amigos y amigas que están conectadas y conectados, por favor, estén muy atentos a la información que nos va a regalar el día de hoy, Tony Romo, porque se puede llevar usted un boleto para ir a esta conferencia. ¿Qué es? ¿Cuándo? 8 de noviembre, aquí en el Holiday Inn, Toronto Downtown. Ok, Holiday Inn, Toronto Downtown. ¿De qué hora a qué hora? De las 6 de la tarde a las 9 de la noche, comienza el registro a las 6, vamos a tener la conferencia, y al final vamos a tener un espacio para todos los asistentes hacer unas relaciones de trabajo, relaciones comerciales que se conozcan, que haya contactos entre los inversionistas, entre los empresarios latinos, entre los emprendedores, y que todo el mundo salgamos ganando, no solamente con la información que llevemos en la conferencia. Excelente, bueno, suena muy interesante, Tony. Cuéntanos un poquito, danos una probadita de qué podríamos aprender en esta conferencia. Ok, lo primero que me gusta hablar en el liderazgo es entender que tenemos un poquito confuso lo que es liderazgo. Se ha ido madurando conforme las décadas, estoy hablando de décadas para acá, el término, el concepto, y sobre todo la aplicación del liderazgo. Vamos a entender, vamos a comprender en esta conferencia la diferencia entre ser líder y ser gerente, entre ser un líder y ser un jefe, vamos a comprender cómo es que el liderazgo se construye. Porque, repito, está un poco confundido el liderazgo con un motivador, con alguien que la gente lo sigue, que tiene muchos likes. Entonces, esta parte creo que es lo principal que vamos a comprender. ¿Qué es liderazgo? ¿Qué es liderazgo? Ok. Porque, bueno, ¿qué es liderazgo? Y entonces, allí me lleva a preguntarte, ¿tú crees que un líder nace o se hace? Esta pregunta, casi en todas las conferencias, en todos los talleres me la hacen. Y tengo esta respuesta muy clara. El líder es alguien que se prepara en liderazgo. Es alguien que, si bien tiene ciertos dones, si bien tiene cierto carisma, tiene que tener elementos fundamentales, por los cuales yo puedo decir que liderazgo es más bien algo que se construye. El liderazgo es, dice John Maxwell, que a final de cuentas es uno de los principales gurús en el tema del liderazgo. Líder es el que conoce el camino, recorre el camino y enseña el camino. Es una frase de John Maxwell que nos indica cómo un líder tiene que haber recorrido una travesía. Y ahí en este juego de palabras es de donde nace también el nombre de mi conferencia, la travesía del líder. ¿Qué es lo que el líder conoce que le va a ayudar a otros y que le va a enseñar? Pero tiene que ir basado en ese recorrido. ¿Cuál es el recorrido? ¿El destino? ¿A dónde va? Esto es muy importante para un líder. Saber a dónde va. Porque si no, nada más está uno corriendo y corriendo, como lo hacía, me acuerdo, en la película de Forrest Gump. Él empieza a correr. Y entonces todo el mundo empieza a correr atrás de él. Y eso es lo que la gente entiende con liderazgo. El día que él dice, ya no quiero correr más, la gente no sabía qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que saber hacia dónde y la gente tiene que saber también hacia dónde. No es tan sencillo liderazgo. Por eso es que lo vamos a desglosar muy bonito en la conferencia. Ok, entonces, una pregunta más, Tony. ¿Dónde aprendiste tu liderazgo? Bueno, liderazgo, en primer lugar, tengo que contar un poquito más de mi historia. Porque yo a los 30 años me doy cuenta que sabía muchas cosas hacia afuera y hacia adentro. No. Empiezo un recorrido de conocerme a mí mismo, conocer cómo pienso, cómo es mi mente, por qué me sucede lo que me sucede y por qué mi mundo es como es. Todo lo que tenía y lo que no tenía, tenía una explicación y estaba aquí entre mis dos dedos, entre mis dos manos, está ahí la respuesta de todo. Pero no sabía cómo buscar. Entonces, empiezo a conocerme a mí mismo y llega un punto en donde tengo que definir qué es el tema específico que yo quiero compartir al mundo. Lo definí como liderazgo y aprendo liderazgo porque el liderazgo es el camino interno. Y cómo es que aprendo realmente liderazgo con Manuel Bogado. No sé si vaya a ver esta entrevista a él y le mando un saludo. Es un tipazo, es un personaje, es un ciudadano del mundo, así es como yo lo veo a él. Él me enseñó secretos, él me enseñó técnicas, él me enseñó un recorrido donde él ha estado desde estar en la ONU, estar en muchas marcas muy grandes a nivel mundial. Y ahí es donde aprendí las técnicas. Muchas de las técnicas también de las que he aprendido y me baso es con John Maxwell. Y creo que tiene un fundamento muy importante en los cuales basarse para entender liderazgo. Pero ojo, liderazgo lo aprendí en el recorrido interno. No es simplemente aprenderme un libro y entonces ya ahora les muestro qué es liderazgo. Vamos a, les voy a compartir en la conferencia cosas que están aquí adentro y que es la experiencia. Y esta experiencia va a generar en ustedes una, un match, una comunicación de la cual cada uno de los asistentes va a entender algo en su propia vida. De tal forma que estas técnicas las vamos a poder ver en nuestra vida propia. Ok. Entonces, ¿por qué eliges tú un tema de liderazgo? Muy buena pregunta. Yo tenía que elegir un tema porque cuando alguien se especializa en crecimiento personal, es muy ambiguo el crecimiento personal. Puedes hablar de dinero, de familia, de programaciones y sin embargo había algo que yo me daba cuenta de la importancia que tiene una persona que está despertando espiritualmente, que está haciéndose consciente, que está retomando la responsabilidad de su vida. Y cuando tú retomas la responsabilidad de lo que sucede en tu vida, te conviertes en un líder. Por eso veía que todos los temas convergen en liderazgo. Por eso es que me gustó. Aparte de todo, digo, la vida me regaló a estas personas que he conocido y que al final de todo convergían todos en liderazgo. Y como yo aprendí con Manuel Bogado, estas técnicas, es que me gustó mucho el tema y elegí liderazgo porque sé que al impactar a una persona, no estoy ayudándole a esa persona a cambiar su vida. Estoy ayudándole a todas las personas que él va a aprender a cambiar su vida. Por el impacto es que también me gustó aprender liderazgo. Perfecto. Oye, Tony, bueno, vamos a recibir ahora preguntas de nuestro público. Nos está viendo Tami Valdés. Saludos. Saludos, Tami. Nos está viendo Silvia Áviles, Ana Piña, Dalila Ya, Jimmy Martínez, Claudia Castillo. Muchísimas gracias que no solo nos están viendo. Muchísimas gracias que comparten este programa. Yo estoy segura que, bueno, todas están interesadas, todas y todos están interesados en boletos para esta conferencia. Recuérdanos una vez más, ¿cuándo es, Tony? Es el 8 de noviembre a las 6 de la tarde en el Holiday Inn Downtown Center de Toronto. Ok. Dice, Selene Salas, saludos desde Zacatecas. Saludos a Selene. Así es. Bueno, entonces, una vez más, les vamos a pedir que nos manden sus preguntas. Ahora sí, ya estoy tratando de coordinar entre el teléfono y la picadera aquí y hablar y todo, bueno, porque pues era algo que no le sabía todavía. Pero, este, pregúntenos acerca de qué le quisieran preguntar a él, qué quieren saber de esta conferencia. Ya nos dijo que es, saludos desde la bella ciudad de Abascalientes, Margarita Castañeda, ¿cómo estás? Ay, Margarita, un abrazo. Así es. Entonces, bueno, una pregunta más, Tony, que habíamos platicado nosotros, gracias por apagarme la luz, este, aquí a nuestra producción. ¿Qué te inspira, Tony, a hacer todas estas conferencias? ¿Qué me inspira a hacer todas estas conferencias? Sí, me inspira el que este mundo no sea como yo llegué y que sea mejor. Y no quiere decir que yo me convierta en salvador del mundo. Pero confío y estoy seguro en que cada uno de nosotros tiene algo que aportar y que lo más importante que te puede pasar en la vida, lo más importante, más allá de que tengas tu casa o tu carro o tu pareja, que sepas qué es la canción que tú quieres cantar en el mundo. Como lo dice en Happy Feet, la película, cuando encuentras tu tema, cuando encuentras ese don que tú tienes y lo compartes al mundo, es donde despiertas, donde te valoras, donde te amas, donde tus caídas ya no son tan importantes como tu camino. Antes de yo encontrar para qué era bueno, cada caída era derrotarme y cada caída era como chispas, creo que yo no, para esto no. Y entonces cuando llego a entender cuál es mi destino, cuál es lo que yo vine a hacer, no porque nadie, por muy grande que pueda parecer, te lo imponga. Es porque tú traes eso en tu alma y tú lo descubres. Entonces me inspira el poder ayudarle a otros a encontrar cuál es su motivo de vivir, cuál es su motivación, cuál es su inspiración, cuál es su don. Entonces me inspira a despertar líderes. Eso es lo principal para que esos líderes sigamos despertando. Y creo que esta es la única forma que existe de cambiar al mundo. Ok. Oye, Tony, nos pregunta Fabiola Murphy, ¿se necesita dinero para ser líder? O sea, no sé, no entendí muy bien la pregunta si es, ¿necesitas ser millonario para ser líder? ¿O podemos ser líderes? ¿O qué necesitas? No, no sé. Platícanos. Muy interesante la pregunta. No necesitas dinero. El dinero está aquí en nuestra mente. Cuando queremos impactar a otros, es en nuestro metro cuadrado, es con nuestra actitud. El líder no siempre está en los cargos. Esto es algo que vamos a aprender en la conferencia. No siempre está en los cargos de liderazgo o en los cargos de más alto nivel. Los líderes muchas veces se encuentran en la gente, en el equipo y se sienten impactados, para lo cual no necesitas dinero. Sin embargo, cuando vas despertando estos dones, la vida nos va regalando y nos va poniendo a nuestro alcance ciertas ventajas, incluidas como el dinero. Si el dinero llega después de entender todas estas partes, cuando uno se quiere convertir en líder, también la vida nos va regalando, o el universo, o Dios, como lo quieran ver, si nos va también regalando ese apoyo, pero no quiere decir que porque no tengas dinero, porque no estás en tu mejor situación, no puedas ser un gran líder, aun donde estés. Incluso te voy a decir algo. Los grandes líderes siempre han pasado por casas terribles. Te pongo el ejemplo simplemente de Gandhi. Te pongo el ejemplo de Mandela. Estuvo cuantos años en la cárcel y era un gran líder. Y vamos a hablar de estos personajes, estudiarlos un poquitito y ver cómo nuestra situación es perfecta para encontrar el liderazgo. Y todos podemos ser líderes. Por eso cuando me dicen que el líder nace, es que espérame, todos podemos ser líderes. El chiste es cuánto nos estamos construyendo nosotros mismos. Oye, qué padre, qué padre tu conferencia. Viene otra pregunta, dice, ¿dónde encuentras motivaciones para ser líder? Nos pregunta Francisco Bernis. Saludos a Francisco y a Julieta. ¿Dónde encuentras motivación para ser líder, Tony? Híjole, yo creo que todo debe de salir de adentro. La motivación es algo que tú tienes en ti. Sí se necesita motivar a la gente. Sí es importante que un líder le dé motivación a la gente. Eso es parte de. Pero tú tienes que encontrar tus motivos. La motivación a mí me gusta interpretarlo de esta forma. Es cuando tú encuentras el motivo para levantarte, el motivo para crecer, el motivo para trabajar, el motivo para lograr tus sueños. Ahí es donde encuentras tu motivación. Y cada vez que te vas haciendo más líder, que vas fortaleciendo tus características de líder, vas viendo más ampliamente. Ya no ves lo que va a suceder hoy. Ves lo que sucede en la siguiente semana y el siguiente mes y el siguiente año. Tu visión se va haciendo más panorámica. Ya no ves solamente lo que pasa en tu casa y en tu trabajo. No, ya ves lo que sucede en tu comunidad y lo que sucede en tu país y lo que sucede en el mundo. Esta visión panorámica es la que le da al líder las características del líder. Entonces esas motivaciones van cambiando, pero tienen que nacer de que tú hayas encontrado tus motivos, tus dones para entregarlos y otra vez hacer crecer este mundo. Excelente. Oye, bueno, se nos está acabando el tiempo, pero tenemos muchas personas que nos están viendo. ¿Qué les quisieras decir como último mensaje acerca de esta conferencia? Que vayan a la conferencia. Ese es el punto número uno. Miren, invertir en nosotros es la mejor inversión. Tú puedes invertir en una casa, puedes invertir en un negocio, puedes invertir en muchas cosas, pero si no inviertes en tu mente, ese negocio no te va a dar tanto resultado como si sí invirtieras en tu mente. Es más importante que inviertas aquí a que inviertas en un restaurante, en tantas cosas que se nos va el dinero que sí son importantes, pero la diversión es importante. Pero invertir en tu mente de verdad te puede cambiar la vida. Yo estoy seguro que a más de alguno el día 8 de noviembre va a cambiar su vida gracias a ese esfuerzo que están haciendo y que muchos están ya comprando su boleto. Y tampoco es porque tengan tanto dinero o porque no, es porque tienen las ganas de hacer detonar esta información. ¿Cuánto cuestan los boletos? También nos preguntan. ¿Cuánto cuestan los boletos? Los boletos cuestan $30 dólares. Están por Eventbrite está el evento. En Facebook está el evento puesto. Y pueden marcar algún número. No sé si les damos algún número. ¿Qué número tenemos para los boletos? 6, 4, 7, 2, 30, 31, 46. ¿Lo puedes poner en los comentarios? Sí, sí. Ahí, por favor. Ahí en los comentarios para que se quede grabado aquí en el evento. Bueno, pues muchísimas gracias por todos los comentarios que nos están diciendo. Me dice que me vaya de Detective, de Catrina. Bueno, muchísimas gracias. De Walter Mercado. De Walter Mercado. O sea, no, no. Pero ese no es de... ¿Cómo se llama? Astrólogo. Este... Ese no es de miedo. Y esto, pues, es de Halloween. Así es que... Bueno, no sé si los comentarios que luego hacía Walter Mercado si eran de miedo. Pero... Pero bueno. Lo voy a... Lo voy a pensar. Este... Y vamos ahora con la rifa. Saludos a Tami, que dice que ya tiene su boleto. Bueno. Bueno, a Alma Martínez, a Selene Salas. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunicaron, que están pendientes de la transmisión. Y bueno, vamos a hacer la rifa de dos boletos. Es... Son dos preguntas y es un boleto por persona. Así es que... Ok. El primer punto es que compartan esta conferencia. O sea, no importa que ya llevamos avanzado. Eso lo hubiera hecho al principio, pero hasta ahorita me acordé de esta parte. Tienen que compartir la conferencia en su muro. Ahí le pones share y me encanta. Y ahora sí vienen las preguntas. ¿Te parece que les...? Claro. Sí, sí, adelante. Vamos a hacer dos preguntas. Yo mencioné a dos grandes líderes de la historia de la humanidad. Dos grandes líderes que habían pasado ciertos conflictos y que habían resurgido de problemas muy difíciles, de vidas muy difíciles y que no tenían dinero y que fueron grandes, grandes líderes que cambiaron al mundo. Díganme uno de ellos. La primera persona que responde estando en Toronto. Ahora, la otra pregunta es para el... Ese ya es el primer boleto. Espérame, espérame. Ya tenemos ganador. No, aquí estamos, pero a todos los que... Claro. Vámonos, Recio. Dice, dice Julieta, Gandhi y Mandela. Mencionaste a Gandhi y a Mandela. ¿Quién fue primero? Francisco Bernis. Francisco Bernis, amigo. Híjole, qué gusto, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, ya tenemos ganador. Ahora, viene otra pregunta un poquito más difícil, un poquito más difícil. Mencioné dos personas de las que yo me había, con las que yo había aprendido liderazgo. Una es muy famosa para los que están en este, en este ramo del liderazgo y otra no es tan famosa, pero es mi mentor directo. Cualquiera de los dos nombres que me den, esa persona va a ganar. Ok. ¿Cómo? Eh, ¿de dónde aprendí liderazgo? ¿Con quiénes me ha inspirado? ¿Quiénes son los gurús en liderazgo de los...? Y mencioné a dos personas. Uno que es mi mentor, no es una persona muy conocida a nivel, este, público, pero mencioné su nombre dos veces y el otro mencioné nombres que hay libros de él y que es el gurú de liderazgo. Así fue como lo mencioné. Bueno, saludos a Viviana Santibáñez, a Maxwell, ya tenemos ganadora. Bueno, nos va a encantar que estén en esta conferencia. Ya tenemos a nuestros ganadores y a nuestra ganadora, así es, John Maxwell. Saludos a Joana que nos está viendo, a Claudia Peralta, a Jenny Ferruelas, a Miriam Arteaga, que le extendemos una superinvitación para que se venga a sentar aquí a tu momento, Vi. Y el miércoles vamos a hacer una conferencia con ella. Estén muy pendientes allí en Mamás Latinas. Muchísimas gracias a nuestros ganadores que es Dalila y Francisco. Son los felices ganadores. Así es, bueno, muchísimas gracias que nos ven. Algún mensaje con el que te quieras despedir, Tony. Bueno, que me va a hacer feliz poder compartir tantas experiencias, que les voy a dar datos muy importantes. De hecho, tengo un chisme que compartir ahí en, si acuerdas, en el grupo de superación. Les dije de un chisme y lo voy a compartir ahí en la conferencia. De las cosas que me han dicho antes de emprender esta conferencia, les voy a dar ese chismecito. Bueno, Alma Castelo, Silvia, Dianis Monge nos está viendo, Jenny Ferruelas. Muchísimas gracias a Jimmy, a Claudia, que nos están regalando su tiempo y su atención. Compartan esta conferencia. Y, bueno, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Tenemos una sorpresa de mi producción. Cinco minutos, cinco minutos de dos por uno ahorita. Si mandan un WhatsApp o mensaje de texto al 647-231-4667. Ahí está anotado el número. Son cinco minutos a partir de ahorita. Y ya les van a confirmar. Dos por uno les van a dar en estos cinco minutos. Bueno, saludos a Manny Vargas, a Jenny Ferruerto. Muchísimas gracias que nos ven. Nos vemos la próxima semana porque ya nos estamos comiendo el tiempo de la siguiente conferencia. Tony, gracias que nos acompañaste el día de hoy. Un placer. Estamos pendientes para la próxima semana. Por favor, mándeme mensajes. Si quiere que me vista de Katrina, de Walter Mercado, de Paquita, la del barrio, porque es suficiente scary. Pero bueno, por favor, mándeme un saludo. Comparta la conferencia. Gracias. Mi producción me está haciendo ya señas obscenas. Saludos a Francisca Villa, a Laila, a Julieta, a todo mundo. Muchísimas gracias. Bendiciones. Diviértase este fin de semana y no coma muchos dulces. Gracias. Dos en línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como Dos en línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos dos en línea. Dos en línea TV, la nueva propuesta en radio digital.